Bueno, sí, estamos en este primer día de actividades. Agradecemos la invitación del Intendente Melo y también de la Cámara de Comercio. Y sí, venimos con una idea nosotros de poder posicionar nuestra marca de Puchuncaí, de la capital del turismo deportivo, también como integrantes de la red latinoamericana de turismo deportivo. Pero en el camino nos encontramos, tal como lo conversamos hoy día en la conferencia de prensa, que tenemos muchas cosas similares con Merlo. Esto de trabajar en el turismo por mucho tiempo, pero también en el deporte. Entonces ahí conversando con el Intendente hoy día nace la idea y la prontitud de firmar un convenio de cooperación que iniciemos con intercambios de experiencias, pero también integrar a la Cámara de Comercio de Merlo porque entendemos que el trabajo público privado tiene que ir de la mano, no podemos, el mundo público muchas veces llega hasta cierto límite y son los empresarios también que de cada territorio nos ayudan a empujar este carro del turismo. Así que muy contento, una conversación muy grata con el Intendente de las ideas que él tiene para Merlo. Nosotros les contamos un poco lo que era Puchuncaí, pero también conocer la experiencia conversada con Marco hoy día de la Cámara de Comercio, una experiencia corta en años, pero sí muy fructífera en su gestión. Y eso también para nosotros es importante poder llevárselo a los empresarios de nuestra comuna. Cuando hablamos de Puchuncaí, estamos hablando de una localidad turística. ¿Cómo es la distribución de habitantes? ¿Qué atractivos ofrece? Porque hay atractivos similares, pero otros que la gente de aquí seguramente va a estar ávida de poder realizar como experiencia. Así es, mira, Puchuncaí es una de las comunas de la quinta región de Chile. Estamos a 45 kilómetros de Viña del Mar, que es donde se realiza el festival de viña que todos conocen. Tenemos 301 kilómetros cuadrados de territorio y ahí es donde está ubicada la capital del turismo portivo, en un escenario, en un anfiteatro que no tiene, les contaba yo, mucha infraestructura de deporte, pero sí tenemos un espacio para poder la práctica del parapente, del buceo, del kayak, de la natación, del ciclismo, del mountain bike, del parapente a nivel internacional. Entonces, todo eso atractivo deportivo, nosotros la quisimos juntar en este proyecto del turismo deportivo, que también nos contaba el intendente acá que ellos también tienen el parapente, y que una vez saliendo de Puchuncaí nos contaron los parapentistas de allá que muchas veces venían a Merlo a volar. Entonces, hay muchas similitudes. Obviamente, lo atractivo que tenemos nosotros por ser una comuna de la costa chilena es el océano Pacífico, que muchas veces es muy frío, pero que a la gente de Argentina y al veraniante de Argentina le llama mucho la atención, con la gastronomía de la costa chilena. Entonces, es un plus también que nosotros agregamos para poder invitar a la gente de Merlo y toda la provincia de San Luis. Y abrir el marco al interior de Argentina, porque ese es un poco el objetivo también. O sea, nosotros queremos que Merlo sea nuestro socio estratégico en esta nueva apertura. Yo les contaba un poco que de Mendoza, nosotros hemos tenido una relación histórica de Mendoza con la costa chilena, pero no habíamos avanzado mucho más acá. Entonces, Merlo, queremos que sea nuestro punto estratégico de esta día para poderlo abrir a la provincia y, qué sé yo, abarcar Córdoba, que está un poco más allá, pero que nos entregue la experiencia a Merlo para ver cuáles son los pasos a seguir dentro de Argentina. Rutas aéreas imprescindibles, ¿no? O sea, sin duda. Y hubieron muy buenas noticias porque tiempo atrás viajó una comitiva de Senatur con la Corporación Regional de Turismo, donde se aperturó este primer vuelo Sky hacia Merlo y la idea de irlo probando. Están llegando más vuelos ahora a Mendoza con JetSmart. Están conversaciones con la gente de Latam también para aumentar los vuelos a Mendoza, que es la conectividad, y a Córdoba. Entonces, yo creo que hay una apertura que después del COVID también se ha ido evolucionando de forma positiva y en un mercado que obviamente después que estuvo muerto con el COVID se ha ido hablando y los argentinos siempre han sido turistas que nos visitan a la costa de la quinta región de China. ¿Hay posibilidades de que Sky, por ejemplo, pueda venir nuevamente, reactivar un convenio como se hizo en ese momento? O sea, sin duda, nosotros en conversación ahora con el director regional de turismo, la idea que como, bueno, es una empresa privada, pero ir viendo la cantidad de pasajeros y poder ya ir aumentando no solamente una vez al mes, sino que aumentando la cantidad de vuelos. Yo creo que mientras todos estos temas de reunirse y de abrir espacios nos permitan mostrar que sí es económicamente viable poder tener más vuelos, va a ir sirviendo. Nosotros somos parte de la quinta región, estamos representando a la quinta región y vamos a llevar toda esta información también a Sernatura a nivel regional para que pueda hacer la bajada y también nos acompañen en una próxima experiencia acá en Argentina.